buenos días a todos como siempre daros las gracias por seguirnos en nuestras redes sociales youtube todo este tipo de rollos que la verdad es que están muy bien y tenemos una horda de seguidores gracias a irene y gracias a raidel os presentamos hoy una pieza de caldera o calentador que en este caso es para un néctar de junkers y hemos estado mirando es un cuerpo de agua como podéis ver un cuerpo de agua que se está poniendo últimamente bastante estamos vendiendo bastantes unidades y queríamos presentaros lo para que lo veáis cómo es en este caso el cuerpo de agua es fácilmente identificable tenemos aquí no sé si se verá en el vídeo el código de fabricante el código de junkers del grupo voz es el 8 7 0 7 0 0 26 98 como os digo en este caso es muy fácil identificarlo porque lo tenemos ahí hay otros casos en que el fabricante no pone su propio código entonces que tenemos que hacer siempre os decimos lo mismo fotografía de la placa de la caldera o del calentador y con la fotografía de esa placa vamos a ir directamente al cuerpo de agua intercambiador o lo que necesitéis con la fotografía de la placa de la caldera siempre muy necesaria para evitar problemas identificamos la pieza que necesitáis además no viene nos viene aquí con un clip y una juntita para el cuerpo de agua gracias y y y y y y